Santa Fe Clan dedica romántico mensaje a su novia. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el rapero mexicano anunció a sus más de 11 millones de seguidores su relación con la modelo mexicana Estela Mould, compartiendo una fotografía de ambos caminando por los pasillos rumbo a Premios Lo Nuestro. Al pie de esta publicación, la cual ya cuenta con más de 600 mil me gusta, el intérprete de Por Mi México escribió Te amo chiquita hermosa, en las buenas y en las malas. Y aunque la misma influencer respondió con un Te amo mi bonito, siempre juntos, pase lo que pase, me encantas. Usuarios de esta red social no dudaron en echarle en cara al cantante que cambiaba de novia cada semana. ¿Cuántas lleva que ama y estar en las vuelas y en las malas? ¿Cómo le hacen para amar a alguien diferente cada semana? Se pudo leer en los comentarios. Cabe destacar que, desde que Santa Fe Clan terminó su relación con Maya Nasr, su ex prometida, y con quien tiene un hijo, el cantante ha saltado de una relación a otra, siendo su supuesto amorío con la regiomontana Kareli Ruiz la más comentada. Ángel Yair Quesada Jasso, nacido en la ciudad de Guanajuato el 29 de noviembre de 1999, conocido como Santa Fe Clan, es un rapero mexicano, que además del rap incorpora sus producciones ritmos de cumbia y regional mexicano. Nació y creció en la colonia Santa Fe de la ciudad de Guanajuato, de donde tomó su nombre artístico. Tuvo interés en la música desde muy pequeño, luego de que sus padres le compraran instrumentos musicales. A los 13 años aprendió a grabar sus propias canciones y a los 14 ya contaba con un estudio propio. Se mudó de Guanajuato a Guadalajara para proseguir su carrera artística. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes ponte exa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!